¿Listo? Lo suelta, me avisa, porfa. Gente, Noticias Millos, buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a una edición más de La Recocha. Y sí, es verdad, la ventanita que están viendo ahí en la esquina es el profesor Mario Baneberac, nada más y nada menos. Por favor, señores, hoy tenemos el placer, el gusto, nada más y nada menos de tener a la leyenda viviente de Millonarios. Está aquí con nosotros, profe Mario, buenas noches, ¿cómo está usted? Hola, Emilio, buenas noches. Un saludo para todos los muchachos, para toda la afición de Millonarios. Bien, bien, gracias a Dios, bien. Muy contento de ver fútbol y que ya empezó el torneo y ahora se viene todo seguidito, ¿no? Así que muy bonito que empiece a jugar el torneo colombiano y especialmente ver a Millonarios que ya pasó rápidamente dos partidos, ya el sábado viene el tercero y esto va a ser muy rápido. Así que hay que tratar de sacar muchos puntos, de clasificar rapidito, ¿no? Claro, esa es la idea, esa es la idea. Y esa es la idea que tenemos todos, viéndola cómo vienen todas las fechas de la liga y todo. Yo les decía a los muchachos en las transmisiones pasadas que este partido que se viene contra el Nacional es un termómetro muy, muy bueno porque vamos a saber de verdad de que estamos hechos este semestre. Me parece que este partido con el Nacional sí nos va a medir el aceite, en serio, porque es una de las mejores nóminas del país y nos va a dar la oportunidad de ver cómo estamos en la cancha. ¿Usted cómo lo ve este partido contra el Nacional? Sí, pienso igual. Es un partido para medir a ver cómo estamos. Igualmente para Nacional, ¿no? Porque acordate que la última vez Millonario le ganó a Nacional en Medellín contra todos los pronósticos que nadie le daba ganador a Millonario y Millonario le pegó un paseo, le ganó muy cómodo, jugó muy bien el equipo. Creo que ahí fue el despegue también de Millonario futbolísticamente. Pero bueno, todos los partidos son iguales. Yo creo que va a jugar seguramente Gio Moreno. Van a venir con toda la pesada, como se dice, porque sabemos que no es un partido de tres puntos. Hay muchas cosas en juego, el prestigio, el honor, la rivalidad, todo lo que se habla siempre contra Nacional, tanto para ellos como para nosotros. Y más nosotros que estamos de local, tenemos que ganar. Como te digo, el empate no sirve acá. Acá hay que ganar y respetar la casa y seguir siendo protagonista, que eso es lo que queremos. Sabemos que es difícil porque Millonario no se ha reforzado como se merece. Pero bueno, eso es lo que tenemos y tenemos que hablar por lo que hay ahora. Así que no podemos meter marcha atrás, ¿no? Exactamente. Bueno, nosotros hicimos una dinámica entre nosotros y es que cada uno tiene unas dos o tres preguntas para hacerle a Mario. Entonces, arranquemos con Nelson. Nelson, ¿usted qué tiene ahí entre el tintero para preguntarle a este tremendo jugador de fútbol? Pues yo sí quería preguntarle con lo que acababa de hablar. ¿Cómo se vivía cuando usted era jugador jugar con Nacional? ¿Qué sensación había? ¿Cómo se sentía ese momento? Y era un partido que vos lo vivías no solamente en la semana, era más que nada en la concentración, ¿viste? La ansiedad, la previa, porque era muy diferente, porque nosotros estábamos concentrados y los hinchas venían a ver si podíamos conseguirle boleta para comprar porque se agotaban rápidamente. Y bueno, siempre fue el entorno muy complicado de las declaraciones de ellos y las declaraciones nuestras. Nosotros éramos un fútbol más frontal y ellos eran un fútbol más de tenencia de Baraló. Y bueno, cada uno defendía su club y las declaraciones de ellos a nosotros los molestaban y seguramente las declaraciones nuestras a ellos también les molestaban. Pero bueno, en la cancha era muerte, nadie se quejaba, nadie decía nada, se entraba fuerte, pero esto era lo bueno que tenía en esa época ese fútbol porque realmente lo jugábamos la vida y jugábamos con rabia, con bronca, porque lo sentíamos de esa forma. Había mucha rivalidad y era el prestigio. Nosotros no jugábamos por... Sí, el dinero era importante, pero en ese entonces no pensaba en el dinero, pensaba en el prestigio, en el orgullo, en la satisfacción de la gente, que siempre digo que esos partidos no se pueden perder por la dignidad y por la gente, más que nada, que era lo que nosotros lo dejaba tranquilo. Claro. Mario, hablabas del partido fundacional, de lo que se sentía en la concentración. Yo te quería preguntar, ¿tú qué dirías a un muchacho de los que juega hoy en Millonarios que se preocupa más por el sueldo que por sudar la camiseta? No, tener sentido de pertenencia, porque vos no sabes hasta cuándo vas a jugar en un club. Hoy es muy difícil porque un jugador que juega en cualquier lado está muy poco tiempo, si tiene buen rendimiento se va. Pero si vos tenés poco tiempo, tenés que jugarte a muerte. Esté en el equipo que esté, defender la camiseta, tener sentido de pertenencia. Vos no podés estar en un lado besando la camiseta y a los 10 días te venden y besar la camiseta en el otro lado. Eso no lo entiendo, eso no lo entiendo, eso es puro humo, ¿no? Entonces yo creo que hay que conocer la historia donde estás. Si vos llegás a un histórico como Millonario, tenés que respetar la camiseta por encima de todo y la gente, que siempre digo que es lo más importante. Hoy Millonario lo que más tiene es la hinchada, la masa. La masa, lo que sostiene a este club es la hinchada. Porque yo estoy en desacuerdo totalmente con los dirigentes, todo el mundo sabe cómo pienso de ellos. Y tengo la razón porque un equipo tan grande como Millonario tiene que ser protagonista de todos los torneos que juega y pelear para ganar todo. Porque la historia te lo dice de esta forma, ¿no? Estamos de acuerdo. No lo entienden, lo hacemos al revés. Giancarlo, ¿qué tenía usted por ahí? Mario, bueno, primero que todo, buenas noches, oyentes. Mario, buenas noches. Yo quería preguntarte algo muy puntual. Y es, ¿cómo nace el amor por este club? ¿Cómo nace el amor por Millonarios, por estos colores, por el azul y blanco? Bueno, yo cuando llegué a Millonarios, yo ya conocí un poco la historia porque yo había estado en el año 85 con la selección argentina cuando vinimos a jugar la eliminatoria que antes se jugaba en 4 o 5 meses, se jugaba seguida. Y Bilardo los trajo dos meses y medio antes acá a Bogotá por el tema a la altura porque el primer partido nuestro era en Venezuela, en San Cristóbal. Y la verdad que nosotros lo adaptamos dos meses y medio. Entrenábamos donde era la finca antes de Millonarios, en la 225 con Autopista Norte. Entrenábamos en el Carmel Club. Y íbamos a ver los partidos los fines de semana. Me acuerdo que en Millonarios jugaba el Beto Vivalda, Carlitos López, la porota Barberón, Bantuin. El técnico era, creo que era Manera. Entonces yo veía que en los clásicos, fuimos a ver un clásico y que Millonarios tenía más gente. Y bueno, ahí más o menos lo actualizamos. Y a los dos años me venden acá a Colombia. Y bueno, lo primero que pedí era la historia, el libro de Millonarios. Cuando vi quién jugó acá, obviamente no lo podía creer porque yo no sabía que Alfredo Di Stéfano había jugado acá. Incluso yo con Di Stéfano, cuando él fue técnico de Boca en el año 83, yo jugué en contra de él con Vélez, él siendo técnico en cancha de Rive porque se jugó en cancha neutral. Y bueno, después vi que Pedernera, Rossi, Alfredo Di Stéfano, Millonarios traía a todos los extranjeros. Vi quién era el presidente de Alfonso Senior. Me fui encariñando, fui conociendo la historia, el equipo que más título tenía, el que le había ganado al Real Madrid en España, que fue catalogado como el mejor equipo del mundo. Y bueno, la satisfacción que solo jugué Millonarios. Solo jugué Millonarios y tuve la suerte que encajé rápidamente porque yo llegué en el año 87, Millonarios llevaba nueve años sin salir campeón y ese año Millonarios ganó los tres torneos porque es muy diferente ahora. Antes para que la estrella VAL tenía validez, solamente era en diciembre que te dan el título. Nosotros habíamos ganado el primer torneo que era un punto de bonificación, en el segundo torneo también el que ganaba era un punto. Entramos al autogonal con dos puntos y ganamos el autogonal. No necesitamos los dos puntos, ganamos muy bien. Y bueno, ese fue algo muy bueno porque llegar y salir campeón después de nueve años, que te cataló en el mejor jugador extranjero y el mejor volante del fútbol colombiano, para mí fue muy bueno. Y en el año 88 se repite, pero ya fue más peleado porque el primer torneo lo gana Nacional, el segundo lo ganamos nosotros, entramos con la misma bonificación, el mismo puntaje y después ganamos por diferencia de gol. Que bueno, que tuve la suerte de hacer gol en Barranquilla en el 88 y bueno, y se fue, yo creo que tuve, enseguida tuve, no sé, qué sé yo cómo decirte con la gente, enseguida la gente se encariñó conmigo y yo me encariñé con ellos. Lo bueno era que yo me sentía muy bien porque el estadio siempre estaba lleno y eso para un futbolista es una motivación especial. Jugar con estadios llenos, que te canten, no es como ahora las hinchadas, pero igual cantaban. Salíamos, llegábamos y la gente se enloquecía, salíamos del estadio, la gente te corría al lado del bus, en la concentración y no solamente era en Bogotá, en todo el país, en cada ciudad que íbamos, un millonario era prácticamente local. Entonces yo ahí me di cuenta que estaba en el equipo más grande de Colombia, no por la historia, sino por el momento. Y sabíamos los jugadores que llegamos que teníamos que quedar en la historia, que teníamos que cortar esa racha de América que venía de ser campeón varios años seguidos. Y bueno, nosotros cortamos esa racha de América donde América tenía un equipazo. Todos recuerdan a Falcioni, a Gareca, a Cabaña, a Batalia. Un equipazo. Un equipazo. Y bueno, nosotros pudimos cortar esa racha de América. Bueno, pero... Donde ese año... Mario, Carlos, no participó, quedó afuera. Es que yo quiero... Qué pena interrumpo, Giancarlo. Es que, obviamente, como tú sabes, muchos de nuestros oyentes y de los nuevos hinchas saben quién eres tú, pero nunca te vieron a jugar. Y como que no tienen el contexto, yo quiero que hablemos de tus compañeros de equipo en esos dos campeonatos, que son todos hoy, pues, pues, digamos así, personajes, incluyendo Gamero, incluyendo, no sé, estaba Arnoldo, estaba... Claro, sí. Estaba el mismo Pimentel. Entonces, yo quisiera que tú... Así, como que cerraron los ojos y dijeras entre ese camerino estaban este, este, este. Como porque la gente se contesta feliz de los nuevos hinchas, sobre todo. Bueno, cuando yo estaba en Argentina que me contrata Don Guillermo Gómez, que era el vicepresidente, que en paz descanse. Después yo hablo con Jairo Hernández por teléfono, que fue el... básicamente el que puso el dinero para que yo venga. Era el momento de la Copa América en Argentina, donde Colombia hizo una campaña extraordinaria, que quedó tercero, que Arnoldo Iguarán fue el goleador. Entonces, yo estaba con Don Guillermo en el estadio cuando me dice, Mario, él es su compañero, Iguarán. Y yo decía, no, no puede ser. Y yo dije, él es muy rápido. Y, y bueno, Arnoldo, me acuerdo que tenía el pelo, antes se usaba el pelo bien, bien así, enrulado, bien largo. Y, y la verdad que era un monstruo. Después estaba Barrabá Gómez también, que fue compañero mío. Y, y ellos me dijeron, ellos dos van a ser sus jugadores, después está Princes, y yo a Princes lo había enfrentado en la eliminatoria. A Pimentel lo conocía porque había jugado Copa Libertadores. Entonces, cuando me empezó a decir eso y cuando llegué acá, yo vine con el Panza Videla, con Mario Videla, que venía de Argentinos Juniors. Había ganado la Copa Libertadores en el 85, y había perdido la final con la Juventus en Japón, la Juventus de Platini, de Maikoladu, de Gentili, de Sirea, de Tardelli. Y, y Videla era el cerebro, en Argentinos Juniors. Y vine con Rubén Cousilla, que Rubén Cousilla jugó la despedida del Beto Alonso, cuando se retira de, de Rive, ante 80.000 personas. Y el Beto invita a Cousilla para el partido de homenaje. Y Rubén tapa muy bien. Y Millonario estaba buscando un arquero. Entonces, a Don Guillermo le gustó y lo trajo. Y los vinimos los tres. Y acá estaba el Pájaro Juárez, que había jugado en San Martín de Tucumán. Y Juan Carlos Díaz, que fue un histórico acá en Colombia, donde la rompió en Bucaramanga, donde es ídolo. Y vino acá Millonario. Así que, bueno, ya cuando empecé a ver los jugadores que tenía, yo enseguida, yo llegué un miércoles a la noche. El jueves hice fútbol y el domingo debutó en Manizal en el segundo tiempo. Pero yo ya me di cuenta de los jugadores que tenía. Prince, jugaba Gutiérrez de Piñeres por derecha. Cousilla, Gutiérrez de Piñeres. Prince, Conde, Wilman Conde, un zurdo muy bueno. Y el Mico García. Después en la mitad jugó, ese día, Carlitos Mesa. Jugó Carlos Mesa, Pimentel y Barrabá. Después yo entré en el entretiempo. Ganamos 1 a 0. Y después jugaba Videla. Y arriba jugaba el Pájaro y Guará. Obviamente teníamos un buen equipo. Y una nómina muy competitiva. Porque teníamos a Gildardo Gómez, que era marcador derecho o izquierdo. Teníamos a Cerbelión, que estaba haciendo sus primeros pasos. después teníamos a Rubén Darío Hernández, que estaba en el banco. A La Gambetta estaba en el banco. Teníamos a Nilton Bernal. Digamos, teníamos un equipo muy competitivo. Muy competitivo. Pues es que... Nosotros sabíamos que la Piniere era como lo dijo Don Guillermo, teníamos que cortar la racha de América y también era que se había armado muy bien nacional. Entonces, para nosotros era muy importante, pero nosotros sabíamos cómo jugaba cada uno de nosotros. Por ejemplo, sabíamos que Piniere por derecha era un jugador fuerte. quizá no era tan bueno con la pelota, pero no... El fuerte era de la mitad para atrás. Piniere era un jugador que alternaba mucho durante el año, pero llegaba el octogonal y era titular indiscutible. No lo podía sacar. Te hago una pregunta. Tantos nombres que das, buena nómina, campeones en el 87, en el 88. ¿Por qué ese Millonarios nunca fue fuerte en la Libertadores? ¿Por qué nunca Millonarios avanzó hasta finales de una Libertadores? Bueno, lo digo porque digamos en el 89, en la semifinal contra Nacional, que debes tener alguna historia sobre eso, o nos puedes decir... No lo quisiera llamar como robo, porque todo el mundo lo ve así. De pronto, tú, una persona que conoces de pronto mucho más del tema, nos puedes decir... No, fue un robo. Fue un robo. No, no. Tenés que decir, fue un robo. No, no lo estoy diciendo por defender. El penal todavía lo pasan. Es que fue muy claro. Nosotros en el año 87 fuimos campeón y en el 88 en Coplar Libertadores fuimos un fracaso. No pasamos la primera fase. Teníamos todo y sin embargo fracasamos. Entonces, en el segundo año fuimos campeón y dijimos que teníamos que ganar la Copa, no que teníamos que participar. Y bueno, los preparamos, los mentalizamos, sabíamos los errores que habíamos cometido en el año 88, porque pensamos, los confiamos, porque América los gana el primer partido acá, 3 a 2, los confiamos. Después llegamos a Uruguay y a los 10 minutos lo expulsan al Nano Prince, en el segundo partido me expulsan a mí. Tuvimos muchos problemas de disciplina en la cancha y eso los perjudicó la no clasificación. Entonces, estábamos mal y nosotros cuando estábamos jugando el torneo del 88, me acuerdo bien que nosotros estábamos jugando el autogonal y estábamos pensando en la Libertadores del 89. Y nosotros tuvimos un arranque impresionante. Quedamos de primero cuando jugamos con Nacional Deportivo Quito y MLE de Ecuador. y sabíamos que nosotros veíamos los rivales porque se televisaban los partidos y veíamos los rivales y sabíamos que el fuerte nuestro iba a ser de local por la altura y por el juego que teníamos y afuera porque acá presionaban mucho y éramos un equipo que presionaba bien arriba y afuera como teníamos jugadores rápidos y éramos un equipo de transiciones rápidas no éramos de tener tanto el balón decíamos que sacábamos puntos podíamos ganar 1 a 0 y fue así hasta que llegó el partido con Nacional donde nosotros queríamos jugar con Nacional que Nacional elimina Racing al último porque Racing estaba pasando y Racing tenía un equipazo jugaba Filió Rubel Pato Tigresia tenía Luz Dueña tenía un equipazo pero nosotros sabíamos que acá lo matábamos en la altura y bueno fuimos a Medellín un partido muy parejo un partido duro donde perdimos 1 a 0 pero vinimos tranquilos y después pasó todo lo que todo el mundo sabe ganamos 1 a 0 después hay un penal al pájaro de Perea que es dudoso pero pensamos que el árbitro no lo había no lo había visto sinceramente después cuando vos lo ves por televisión se ve el empujo de Perea pero ya en el segundo penal ahí sí fue un descaro donde saca Goicochea un de sur a norte un pelotón saca de abajo y saca largo porque tenía buen saque Sergio la peina la gambeta le gana Andrés Escobar y Arnoldo mete la diagonal y mete la diagonal y se la puntea y Guita y Guita le hace penal entonces cuando yo veo el árbitro porque Hernán Silva yo lo conocía veo que se le cae el silbato y pensé que cuando lo alzaba iba a pitar penal y cobró saque de arco ni corne cobró y bueno se armó un lío bárbaro se armó un lío bárbaro donde el partido se paró como 20 minutos después ellos lo hacen el gol porque nosotros queríamos ganar porque con el 1 a 0 íbamos a penales después lo hace el gol pero porque ya estábamos atacando desordenado pensando en el penal que no los dieron y los meten una contra y lo hacen el 1 a 1 bueno después finalizó el partido se armó un escándalo tenaz pero esa es la historia no yo no lo estoy inventando ni nada por el estilo no lo vimos no 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 hay inventos porque en ESPN entrevistan al juez desde entonces y él cuenta toda la verdad ¿no? o sea se sabe qué pasó mejor dicho un bandido Hernán Silva fue un bandido que en paz descanse pero fue un bandido yo lo conozco porque él el 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 que los robó la sudamericana en México son bandidos los chilenos son bandidos los árbitros son bandidos entonces entonces nosotros sabíamos que la única forma que Nacional los ganara era lo que pasó respeto a Nacional tenían un buen equipo pero nosotros le ganamos siempre en la primera fase en el octogonal del 88 del 87 le ganamos en Miami le ganamos a la selección Colombia con Arnoldo con la gambeta en el campín una vez que hubo un cuadrangular con Santa Fe y Uruguay la selección de Uruguay le ganamos 3 a 1 en el campín no podían nosotros lo conocíamos de memoria a Nacional porque Nacional le hacía presión a los costados y nosotros hacíamos 2, 3 toques y cambios de frente para que Rubén mano a mano o Arnoldo mano a mano con Chonto o con Villa se lo comían entonces nosotros lo teníamos la medida y no lo dejábamos jugar porque Nacional jugaba bien pero había que taparle a Lessi García y se le moría el equipo entonces los dolió porque sabíamos que la Copa Libertadores era nuestra porque si pasábamos Nacional si Nacional después creo que jugó con Danubio le hizo 6 nosotros lo hubiésemos hecho 12 acá en Bogotá y allá en Uruguay lo hubiésemos ganado lo mismo que Olimpia Paraguay lo hubiésemos cocinado pero bueno yo creo que a Nacional lo ayudó mucho lo ayudó mucho el arbitraje y lo ayudó mucho la federación de acá porque en ese entonces ellos iban para el mundial del 90 el que estaba el presidente era León Londoño y yo sabía cómo se decidió por ahí todo se sabía en esa época todo se sabía lo que podía llegar a pasar y pasó lo que pasó Mario yo quería decirte se acerca de déjole decir unos peladitos Nelson hasta que se hablen David su pregunta usted quiere preguntarle yo quiero primero decirle Mario que yo soy como el más joven acá del grupo y no tuve la fortuna de verlo y quisiera sí saber desde su perspectiva le quisiera nombrar algunos jugadores y me gustaría que usted con una sola palabra los definiera me gustaría que definieran una sola palabra a Goicochea un arquerazo un arquerazo llegó mal llegó mal porque él tenía un problema que decía que tenía el SIDA no sé qué que estaba en San Lorenzo que tenía enfermedad y llegó acá y el primer día los primeros dos días lo pelotearon lo mataron a pelotazo tenía una potencia una velocidad no tenía nada le faltaba jugar que venía inactivo pero fue un fue un arquerazo al principio le costó pero cuando agarró su nivel dormíamos tranquilos siempre con él Gambetta Estrada un cra un fenómeno nunca había algo tan genio con la pelota era un maestro y vos no sabías lo que iba a inventar porque él hacía toda magia y yo creo que Carlos fue un genio del fútbol colombiano Arnoldo Iguaran un monstruo creo que está entre los mejores cinco que vi en el fútbol colombiano rápido goleador pateaba con derecha con izquierda cabeceaba que te mataba era más rápido que Mbappé con eso te digo todo hacía goles de cabeza desde fuera del área para los que no se acuerdan tenía un cañón en la cabeza y la humildad y un fenómeno como persona bueno profe con las buenas noches hola quería preguntarle profe que es más difícil y que es más apasionante ser jugador entrenador o hincha de millonarios no ser jugador es lo mejor porque vos como hincha sufrí porque no podés hacer nada desde la tribuna alentás en los momentos difíciles disfrutás en los momentos buenos como entrenador planificás y a veces no se te dan las cosas haces cambio y lo podés cerrar si el equipo anda mal siempre te van a putear a vos pero como jugador tenés una ventaja que vos podés tener revancha ahí mismo porque vos podés buscar el balón podés matarte correr luchar podés jugar mal pero tenés te podés desahogar que eso es lo que pasa a veces el hincha no se puede desahogar porque no está en la cancha el entrenador no está en la cancha por eso yo digo que lo más lindo es jugar jugar a la pelota porque vos podés perder un partido un miércoles y el domingo ya tenés la revancha lo tenés a cuatro días y eso es lo bueno lo mismo que cuando ganás vos ganaste pero ya ese partido ya no sirve porque a los tres días ya tenés que jugar y lo mejor que hay para mí es ser futbolista yo siempre digo ojalá podría haber seguido jugando pero la edad pasa uno se vuelve viejo gordo y llega un momento que tiene que dejar pero lo mejor es ser futbolista yo quería tocar ese tema que tú hiciste acerca de la sudamericana porque porque como tú lo acabaste de decir ahorita no daban un peso por millonario frente a nacional y cuando a millonario le tocó jugar con nacional a sudamericana tampoco daban un peso por nosotros decían ese millonario nacional le va a pasar por encima que hiciste de un equipo que nadie ha dado un peso para que llegara a ser semifinalista de la sudamericana y que le ganara a grandes equipos como lo hizo porque no le ganó al deportivo Tapita le ganamos al Sao Pablo también le hicimos partido a la América sacamos a nacional entonces ¿cuál fue ese secreto? bueno lo primero que hice fue parar un buen equipo porque yo iba a Medellín a jugar con un gran equipo que se había preparado para ganar la sudamericana y yo dije me voy a parar bien un 4-4-2 que fue con Cuadrado con Gustavo Roja con Andrés Mosquera Chalo Martínez y Álex Díaz después con un doble 6 como Robacho y Bedoya Erwin González Ricardo Siciliano que en paz descanse Jonathan Estrada y Carlito Villagra cuando la teníamos hacíamos un 2-3-1 y cuando no la teníamos hacíamos un 4-4-1 Ricardo más atrás y venía Erwin y venía Jonathan pero lo que más le hice hincapié a los jugadores le dije dónde estaban jugando yo le dije que yo llegué a Millonario no quizás por ser un buen técnico porque era muy joven sino por lo que le había dejado al club por el sentimiento hacia la gente por lo que había sido como jugador lo que significaba Millonario quién era el mejor jugador en la historia o uno de los mejores que para mí fue Alfredo Di Stéfano hubo mucho pero sin duda marcó una cosa diferente por lo que se fue para el Real Madrid y después todo lo que ganó allá porque le ganó el Real Madrid allá porque tuvimos al mejor presidente en la historia que fue Alfonso Oseño lo conocí pero no cuando ya estaba retirado por eso yo leí el libro de Millonario quien había estado acá toda la vida entonces le dije que había que tener con vida pertenencia porque Millonario era el equipo más grande el más hinchado el más reconocido a nivel mundial y que ellos estaban pasando un momento malo era un momento de la cabeza de la cabeza y yo confiaba en los jugadores porque quién va a decir algo de Siciliano de Bedosa de Chalo Martínez de Estrada de Roballo si voy a analizar jugador por jugador bueno yo puse muchos pibes a debutar como fue Cuadrado como fue Gustavo Roja Salina Les Día Roballo mismo que era jovencito los rodeé pero los rodeé con veteranos que eso es lo que necesitamos los rodeamos y los guiaban y los guiaban adentro de la cancha porque teníamos un líder atrás como Chalo Martini como Andrés Mosquera después en la mitad teníamos a Juan Carlos Quintero también y a Gerardo Bedoya a Siciliano a Carlos Villagra jugadores que en línea por línea eran importantes pero que estaban pasando un momento malo porque ningún técnico en el mundo en tres días vos podés cambiar ni tácticamente era un problema mental psicológico le dije que jugara para su familia le dije que lo único que tenían que pensar en su familia y sacar adelante el equipo que seguramente hoy lo estarían insultando pero mañana te van a aplaudir y fue así yo no le vendí nada después ellos hicieron todo dentro de la cancha yo simplemente le di una idea futbolística lo paré bien pero después la motivación y después ellos mismos se dieron cuenta que podían cambiar y lo cambiaron cambiaron de un día al otro porque vos en un partido compacto que perdiste de local con dos mil personas y a los y a los siete días estás jugando casi con cincuenta mil algo pasó el equipo se tocó hubo un cambio magistral un resultado que teníamos que haber ganado cinco a uno entonces y lo pasamos por arriba a nacional entonces era un problema de la cabeza que yo siempre digo que el jugador depende hoy va a jugar pero depende como esté de acá si está bien de acá le puede ganar a cualquiera ahora si estás débil perdés con cualquiera también ¿sabes qué? hablando de ese tema yo quiero preguntar una cosa porque a mí me gusta ser un poquito abogado del diablo en estos temas y no siempre nos ha ido bien aunque la idea es hablar de lo que nos hubiese pero yo quiero que usted me diga su sentimiento cuando perdimos 8-0 contra el Real Madrid hace unos años ¿cuál fue su sentimiento en ese momento? y bueno yo soy del Real Madrid pero me sentí mal me sentí humillado me sentí que todo el mundo me gozó como diciendo el fútbol colombiano es una porquería no pasa nada no existe me sentí basuriado porque me sentí que me trataron mal porque fue un resultado que te pasaron por encima y vos cuando vas a jugar un partido con un equipo de ese nivel podés perder pero no de esa forma y yo pensé que el equipo después iba a caer y bueno afortunadamente fue todo al revés yo creo que esa derrota lo fortaleció mucho más porque salieron adelante después los muchachos fueron campeones para allá iba yo después de eso el equipo volvió mucho mejor el equipo volvió mucho más animado mucho más fuerte yo pienso que ese tipo de partidos le sirve a los equipos para encontrarse con su propia pues con su realidad que es una realidad porque eran once contra once o sea digámoslo así entonces claro lo que pasa es que nosotros el primer torneo lo había ganado Santa Fe y esa era también la otra que teníamos la otra presión Santa Fe ganó el primer torneo nosotros fuimos humillados a nivel mundial porque ese partido lo vio todo el mundo porque jugamos contra Madrid entonces teníamos doble responsabilidad tratar de salir campeón tratar de borrar esa mala imagen que tuvimos en ese partido porque ese día bueno acá hubo muchos jugadores que no jugaban nunca y ese día la rompieron y se destaparon con millonarios y dolió dolió porque se veía el equipo cuando salía del Bernabéu para el vestuario estaba reventado estaba muerto anímicamente entonces yo dije esperá que ahora se nos cae todo lo bueno que podíamos hacer y bueno afortunadamente yo creo que Hernán fue inteligente los jugadores se unieron hablaron y sacaron adelante pero igual esa manchita no se te borra de un día para otro todo el mundo siempre te la va a retomar claro y estrenaron a este muchacho Nelson Ramos terriblemente pobre Nelson nunca era titular y por titular contra el Real Madrid o sea Mario te quería hacer una pregunta de tantos títulos que has vivido con millonarios bien sea dentro del campo de juego en la línea de pronto no se nos dio pero como hincha cuál ha sido el título más sufrido que has tenido con millonarios digamos el más sufrido fue en el 88 ¿por qué? no porque hayamos jugado mal porque jugábamos bien siempre jugábamos casi siempre jugábamos bien el equipo tenía una virtud que cuando estaban enchufados te mataba y cuando no jugábamos bien el equipo tenía un corazón y una pelota infernal ¿me entendés? que eso eso no nosotros eso nunca nunca eso como se dice que no tuvimos actitud no eso es lo que teníamos porque vos podés jugar mal pero el equipo tenía unas pelotas y un corazón todo metido luchaba fue el del 88 porque el fútbol siempre pasa lo mismo dice que vamos a empezar a tiempo y no empezamos a tiempo nosotros el segundo tiempo empezamos primero y íbamos perdiendo uno a cero después Santa Fe perdía uno a cero después empato yo empata Checho Angulo para Santa Fe y bueno nosotros lo enteramos por la radio que íbamos ellos uno a uno nosotros queríamos ganar el partido porque si ganábamos en Barranquilla no teníamos que esperar de nada lo tuvimos para ganar lo tuvimos para ganar tres a uno porque el segundo tiempo fue una trompa el equipo fue una bestia pero terminamos como tres minutos antes y ese fue el sufrimiento porque sabíamos ya no dependíamos nosotros dependíamos de qué pasara en el campín y bueno yo no escuché el partido Franco sí bueno todo estaba en las como las imágenes de Omar Franco arrodillado yo estaba en otro lado en la mitad no quería escuchar y bueno cuando vi que Franco saltó dije bueno fuimos campeones pero quizás esos tres minutos fueron lo más lo más quizás nervioso que estábamos porque dependíamos ya del partido en el campín no dependíamos nosotros así que eso fue quizás el más sufrido en el 87 fue muy fácil fue el autogonal lo ganamos de punta a punta y no tuvimos ningún inconveniente este fue hasta el final ganaba nacional ganábamos nosotros empatábamos empatábamos perdíamos un partido perdimos nomás y goles y goles bueno nosotros hicimos la diferencia cuando le encajamos 6 al Cúcuta acá en una noche que se retiró el Cúcuta que se empezaron a tirar al piso y quedaron con 6 y le hicimos 6 goles si juegan los 11 le hacíamos 12 pero se fueron tirando para retirar y ahí fue donde hicimos la diferencia de goles por eso fuimos campeón Mario eso como eso como jugador y el título más sufrió como hincha como hincha de millonarios el 2012 el 2012 por la ansiedad de los penales aunque yo soy una persona que yo en penales soy muy difícil que pierda yo siempre en los penales soy muy afortunado y yo ese día estaba con Casal en la en la cabina y yo estaba tranquilo obviamente tranquilo en el sentido que yo tenía fe porque yo sabía que en algún momento alguno de Medellín por juventud lo podía errar y fue el caso de Correa fue el caso de Correa aunque de pronto en el partido lo favoreció mucho la expulsión de Pipe Pardo porque cuando cuando hacen el gol Pipe Pardo cuando hace el gol y hace un gesto al que lo expulsa Medellín estaba jugando mucho mejor que nosotros y ahí se lo complicó la expulsión lo favoreció un poco lo favoreció pero en los penales yo le tenía mucha fe mucha fe a los jugadores a nuestro arquero que bueno al día de hoy todos lo recordamos lástima lo de Nelson porque el tendón de Aquiles que tuvo pero bueno fueron los dos arqueros muy buenos y ese fue por pero sobre todo fue muy ansioso no por los penales por los 24 años y medio que esperamos para salir campeón era mucho tiempo era demasiado tiempo porque por ejemplo en mi caso personal yo les cuento rápido yo me volví mi papá era hincha acérrimo del Santa Fe acérrimo mi abuelo había sido de la junta fundadora de Santa Fe o sea una cosa y a mí me querían volver hincha del Santa Fe y pum me llevaron un clásico y pum gana Millonarios y yo dije no yo estaba en el estadio en el 87 cuando el primer clásico que hubo en ese año de mi yo Santa Fe y no ya volví a la casa hincha de Millonarios entonces mi papá a ríos y yo le decía no es que yo quiero ser hincha de ese equipo no de esos negros horribles de Santa Fe sino de ese equipo del pájaro o sea yo quiero ser de ese y yo me volví hincha de Millonarios yo soy hincha de Millonarios y es mi pasión que yo amo pero es gracias a eso los penales yo estaba yo estaba bastante tranquilo yo sufría por la gente yo miraba a la gente y la gente estaba muy mal muy mal había gente que se desmayaba había gente que lloraba había gente que no quería mirar los penales yo sufría yo estaba más pendiente de la gente porque el hincha de Millonarios es muy fiel el hincha de Millonarios es muy fiel llena estadio cómplato original son unos berracos invierten quizá en una forma de decir no tienen para comer pero para ir a ver a su equipo lo tienen y yo sufría mucho y yo sufría mucho por la hinchada y veía gente mal 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 y bueno cuando cuando erra el penal Correa y ahí ahí se desató la locura como el desahogo de 24 años y medio la gente en los parques todos volvimos locos yo me acuerdo que esa noche era el primer día a las novenas y no que novenas ni que nada no y ganarle a tu rival no da la misma sensación cuando Millonarios le gana a Santa Fe la final con gol de Henry Rojas y es una satisfacción doble porque vos podés ganar un campeonato y cuando es que no es tu rival de patio pero cuando vos le ganas al rival al clásico porque el clásico nuestro es con Santa Fe tener doble satisfacción porque le está ganando al rival de toda la vida no de un año de toda la vida porque es un gol de Bogotá y eso es una satisfacción doble y más en el minuto que hace gol Henry y más en el minuto que hace gol Henry digamos tiene mucho más valor y más alegría más satisfacción pero pero la pasamos mal ese día en el partido la pasamos mal Millonario jugó muy mal el primer tiempo el segundo sí el segundo muy bien muy bien y cuando menos pensábamos que yo pensé que íbamos a los penales aparece ese zapatazo de Henry que bueno ahí se acabó todo y la alegría porque sabía que ahí ya estaba el título era imposible que se te escapara es que hicieron los del Santa Fe hicieron una cosa muy 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 agresiva fue que fue cuando se ganaron la Sudamericana no habían sacado la copa o sea se la ganaron la tenían ahí pero nunca la habían sacado la Sudamericana la tenían ahí pero nunca la habían sacado en el primer clásico después de ganar la Sudamericana pusieron una mesita de café con un mantel en el centro del campo y pusieron la Sudamericana para que la viéramos para que los de Millonarios viéramos la Copa de los Americanos y está bien que Santa Fe haga eso porque también ellos fueron un equipo que estuvieron ¿cuánto? 35 años también y después cambió todo de la mano de Pastrana vino una cama de jugadores aprovecharon el momento que yo siempre digo que lo que hizo Santa Fe fue muy bueno y eso tenía que haber hecho Millonario Millonario en la época nuestra cuando nosotros fuimos campeón si los dirigentes en ese momento son un poquito inteligente Millonario hubiese salido campeón 6, 7 años seguidos pero fueron desarmando el equipo por decisiones del entrenador por decisiones de los dirigentes el primero que salió fue Virela que no viajó a Uruguay por un problema que hubo en un partido por una declaración que hizo el técnico no lo llevó ahí se dividió el grupo ahí se dividió el grupo estábamos divididos y estábamos peleados porque algunos estaban en acuerdo y otros en desacuerdo yo estaba en desacuerdo porque Virela tenía que haber ido a Uruguay después salió Cousilla después salió Piñere Prince el Mico después salí yo en el 89 yo iba a Palamérica después no iba a Pampán y cuando fui a renovar me sacaron no me renovaron fueron desarmando el equipo pensaron que con Chico iban a ser campeón y se equivocaron se equivocaron entonces si ese equipo le hubiesen dejado 4 o 5 años y yo hubiese salido campeón creo que en el 90 91 92 hasta el 93 hubiese salido campeón porque después se juntaban otros jugadores que alcanzamos a estar como el caso de Freddy León Ramí Jessy Lunari después venía John Mario atrás Bonemoguera los más viejos y esa camada que venía que fue muy buena se hubiese unido y el equipo hubiese sido muy bueno pero se equivocaron tomaron malas decisiones y bueno ahí están las consecuencias tengo una pregunta Luis Fer ¿por qué no miramos las redes? ¿qué dicen nuestros hinchas? ¿qué dice la gente? Y ya vamos a ver bueno a ver qué están diciendo bueno está Janey Vélez está Máfez Rodríguez que nos dicen muy emocionante la entrevista Mario lo hace sentir más orgulloso de ser hincha azul está Sebastián que nos corrige que fue delgado no Nelson Ramos está Jaime Mancilla está Álvaro Díaz y un saludo para él dice viva millos grandes siempre gracias Álvaro está Cristina Ortiz bueno un saludo para ella está Javier Díaz y bueno a todos dejen sus preguntas y ya mismo se las decimos al profe para que sea contestada bueno yo tengo una pregunta contémosle un poquito a Mario es que le quiero preguntar una cosa porque me parece que también tenemos que hablar un poquito de la actualidad yo quisiera preguntarle una cosa si usted fuera hoy el director técnico de Millonarios ¿cómo plantearía ese partido contra el Fluminense con los jugadores que tiene hoy Millonarios? ¿cómo lo plantearía? acá tenés que presionarlo bien arriba no dejarlo jugar presionarlo ganarle ganarle corriendo corriendo presionando yo creo que a Fluminense hay que ganarle corriendo y presionándolo si le vamos a dar pausa si lo vamos a esperar si le vamos a dar la iniciativa vamos a tener inconveniente tenemos que hacer sentir la altura los brasileros tienen un problema que que sienten la altura a ellos le duele y yo creo que hay que hacer una diferencia ganar acá un mínimo 2 a 0 para poder ir tranquilo a Fluminense porque ellos te pueden remontar con un 2 a 0 te remontan pero vos sabés que te tienen que hacer 3 entonces vos donde le meta uno lo liquida pero la diferencia para mí el partido está acá en Bogotá acá hay que ganar pero ¿cómo ganamos? presionando la hinchada a reventar ese estadio a gritar a presionar no dejarlo jugar ahogarlo 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 y ellos se mueren se mueren ahora si le dejamos si lo dejamos jugar vamos a tener mucho inconveniente porque tienen buenos jugadores obviamente Cano que está allá que era el del Medellín que estaba en el Vasco de la Gama y se fue para allá sabe lo que es millonario sabe lo que es jugar en la altura seguramente le va a contar porque Fluminense ha jugado acá pero yo creo que la única forma de poder ganarle ese equipo si vamos a jugarle esperando o así no tenemos que dejarlo respirar yo sé que es difícil pero vos los primeros 20 minutos tenés que ser una planadora en los primeros 20 minutos tenés que ganar un partido ¿se anima a dar un equipo titular? para ese día no, no porque de acá ya falta mucho hay que ver si Román se recupera hay que ver cómo están los jugadores que han llegado cómo van evolucionando pero básicamente el equipo tiene que ser el con como el arquero que se me fue la paloma el arquero que ¿cómo? Montero 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 Román Giná Vargas Vertel creo que de ahí no hay ningún inconveniente después en la mitad como está jugando con con Steven Vega y con Larry y después hay que atacarlo por las puntas ahí sí tengo problemas por la punta derecha porque Gómez no lo veo bien no lo veo bien a Gómez son muy chicos todavía todo mucha gente estaba feliz cuando se fue Emerson y ahora lo estamos lo queremos a Emerson y ahora lo que Mario ahí tenemos y arriba Macalister Ruiz y Heraso o el que esté yo creo que tampoco hay mucho no hay mucho que mirar ¿no? Márquez Márquez ya hizo cara Mario también Mario hizo cara también no lo que pasa es Márquez es un jugador que que no ha rendido en millonario porque lleva un año y un jugador que viene a préstamo tiene que tratar de jugar bien para poderlo comprar después no se hizo la después tuvieron que no seguía Márquez que seguía que no se renovó el préstamo nuevamente con opción de compra y trajeron Heraso y está jugando Heraso de titular y Márquez no entonces no entiendo cuál es el por qué dejaron a Márquez si viene Heraso y es titular de una entonces otro está buscando otro delantero también ¿no? Mario contémosle un poquito a los oyentes contémosle un poquito a los oyentes Mario es argentino hincha de qué club en Argentina contémosle un poquito la experiencia tuya en Argentina a los oyentes bueno yo soy hincha de Vélez Arfio yo soy de yo soy de firmar provincia de Santa Fe que queda al sur de Santa Fe al sur de Santa Fe no al sur de Argentina es un un pueblo de de 20 mil 25 mil habitantes y yo me fui a los 14 años a Vélez a probar solo me llevó mi amigo Daniel Di Tulio y y bueno me como llegué tan chiquito entrenaba en la sexta división y me fui me fui encariñando mucho con el club entrenaba todos los días jugaba los sábados los domingos me iba a ver el partido de Vélez de la profesional donde jugaba Carlos Ischia que después fue compañero mío y Carlos Bianchi que después fue compañero mío el Beto Alonso que fue compañero mío y y bueno me fui encariñando aparte Vélez te educa como persona te hace te hace sentir como que sos de la familia no te falta nada te ayuda te protege te educan te enseñan lo que es el club a querer el club y bueno me hice hincha de Vélez y yo amo a Vélez amo a Vélez porque Vélez me dio la oportunidad de jugar en primera división me formó me educó fui a la selección gracias a Vélez como institución un club fabuloso y bueno llegué ahí a los 14 años y me quedé prácticamente jugué 82 83 84 85 86 jugué 6 años y medio de titular cuando me pusieron de titular que me puso Juan Carlos el Toto Lorenzo me puso de titular y no y no largué más hasta que me vendieron a Vélez porque yo tuve para irme al Nantes de Francia y preferí Millonarios porque hablé con Carlos Bianchi que él había estado en Francia y el tema económico del 50% de los impuestos en Francia acá Millonarios me daba todo y de mis impuestos se hacían cargo de todo y no lo pensé porque yo antes de venir a Millonarios yo venía para la América yo venía para la América que yo me fui a ver con después después iba para el Junio porque Carlos dice que había jugado con Domingo en Vélez y me quería llevar al Junio y después tenía todo arreglado con Santa Fe y apareció Millonarios de la nada y me compró y Millonarios yo me fui a ver el domingo Don Guillermo Gómez con Bilardo porque Don Guillermo Gómez le dijo que estaba buscando un 8 y Bilardo le dijo que va a estar en Emerá y fueron a ver ese partido con Independiente ganamos 3 a 2 jugué muy bien y llegó al vestuario y me hizo una propuesta me quitaron en el Hotel Panamericano el otro día y el luna a la noche arreglé el martes firmé el miércoles ya viajé para Colombia fue todo muy rápido y el jueves entrené y el sábado y el grupo debuté fue todo rápido se dio todo como que había química y la verdad que no me arrepiento de nada no me arrepiento y soy feliz de haber venido acá a este país tan hermoso y a Bogotá y a Millonarios al más grande Mario una cosa para que le cuentes a esa hinchada joven tú sabes lo que es ganarle al Sao Pablo allá ¿qué sentiste? ¿cómo se vivió ese momento estando en un estadio como 2 donde juega el Sao Pablo y pues que le ganamos que trajimos 3 puntos que Millonarios tumbó un gigante? lo que pasa que yo tengo una particularidad que es muy difícil yo se la cuento a usted porque ustedes son la familia de Millonarios la familia azul yo no respeto a nadie yo cuando juego al frente le voy a ganar que sea siempre le digo eso cuando jugaba y cuando era entrenador respeto pero en la cancha no le tengo miedo a nadie no le tengo miedo a nadie no le tengo miedo a los fracasos quiero ganarles al que sea y yo siempre le inculco eso a los jugadores son igual que todos tenemos dos piernas tenemos dos brazos ¿qué tenemos? tenemos que tener el corazón más grande y tenemos que tener perraquera coraje temperamento amor pasión para jugar pasión uno tiene que estar enfermo para jugar yo me a mí yo no voy mucho al campín porque me deprimo me deprimo me da una depre que a veces el estadio está a reventar la gente grita y a veces los jugadores no se mueven y trato de no ir para no ponerme más y yo creo que eso hay que tener pasión y sobre todo te respeto no te voy a meter una patada no te respeto voy fuerte pero yo sé que soy superior a vos y te voy a ganar pero lo tengo que demostrar tú y con Verranquil nosotros quisiéramos que nos contara desde el banco cuando cuando Castillo coge la bola y arranca a correr hacia el arco Zapata 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 arranca a correr hacia el arco y nosotros acá pues en Bogotá cogíamos la cabeza y decíamos no es que es el Murumbí o sea este estadio hay que entrar es hacer reverencias o sea lo que pasa que a ver San Pablo el primer tiempo tenía que haber ido ganando porque tuvo muchas situaciones de gol Eduardo Brandón fue figura sacó muchas pelotas nosotros aguantamos mucho porque yo sabía que lo podía atacar pero esperar el momento un contragolpe porque ellos tenían tenían muy buenos jugadores tenían mucha movilidad y yo no me podía abrir como si dice de pierna porque te liquida y lo lo aguanté porque yo sabía que si yo perdía uno a cero yo sabía que en Bogotá lo daba vuelta yo no fui con la idea de perder uno a cero yo fui con la idea de empatar entonces yo vi que Alex Díaz me estaban tirando centros cruzados y Alex Díaz de tanto saltar porque Alex Díaz salta muy bien pero ya estaba cansado y acalambrado entonces le dije Alex ¿qué te pasa? y me dijo que estaba como acalambrado entonces le dije lo saco entonces ¿qué dije? voy a poner a Zapata entonces lo llamo a Lucho le digo vení Lucho vení vení Luis escuchame bien lo que te voy a decir marcar marcar por dentro y escuchame bien lo que le dije si pasas la mitad de la cancha te reviento la cabeza no me vas a pasar la mitad de la cancha que lo están bombardeando lo están atacando cuando yo veo que Siciliano le mete esa pelota y arranca Lucho yo decía ¿dónde va este hijo de máquina? ¿dónde va? obviamente el fuerte de Luis Zapata ¿cuál era? tirarle la pelota adelante para que corra porque Lucho es un buen jugador técnicamente quizá él tenía mucha deficiencia para tirar el centro a la carrera pero cuando a él le tiraron la pelota como metió la diagonal para definir ¿qué? cuando lo vi que empezó a correr dije no lo agarra más obviamente cuando definió y definió un maestro no estamos los que estábamos afuera y los jugadores y me imaginé enseguida se me vino a la mente mi familia porque mi familia siempre está pendiente mi señora mis hijos y bueno mi señora me decía que cuando iba a meter a Zapata me reputiaban los periodistas ¿cómo voy a meter a Zapata? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? Lucho salvó a todos Lucho lo salvó y yo me acuerdo que terminamos salimos tarde del vestuario y íbamos para el pasillo para el bus y Luis me llamó profe Mario y yo le dije ¿qué pasó Lucho? no quiero darle las gracias porque la verdad por haberme dije no las gracias te las no te las te las salvaste porque la verdad que como el apodo quedó fabuloso el Morumbi Zapata Morumbi Zapata y después lo rematamos acá acá lo pasamos por encima acá lo pasamos por encima por eso yo decía que si yo empataba acá lo liquidaba si perdía uno a cero lo liquidaba porque era tan del fervor de la gente yo estaba en el himno nacional y se movía se movía la cancha se movía la cancha y y eso pesa mucho decía el bichotario empuja 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 y los jugadores tenían una motivación porque los jugadores estaban muy motivados pero bueno se llegó hasta esa instancia pero a mi lo que más me pone contento es que el millonario volvió a sonar a nivel internacional yo veía después los partidos y los periodistas argentinos todos hablaban de millonario en la época volvió el millonario que estaba apagado que estaba durmiendo la gente volvió al estadio lo sacamos adelante porque el millonario iba a desaparecer económicamente estaba liquidado y ahí esa sudamericana sirvió para que vuelva nuevamente a ser grande para que vuelvan nuevamente los patrocinadores donde vuelvan la marca de ropa que después fue millonario que hoy la tiene esa sudamericana como te dice le dio de comer a más de uno a más de uno le dio de comer y salimos adelante ¿no? Mario una pregunta pesa la camiseta de millonarios o la pregunta es ¿qué tanto pesa la camiseta de millonarios? no pesa la historia pesa pesa porque yo he tenido compañeros que jugaron en nacional que jugaron en américa que jugaron en junior en santa fe y en cali y un día estábamos porque nosotros éramos de juntarlos de ir a cenar comer con la familia y un día me dijo un jugador yo jugué en nacional en américa y en millonario pero lo de millonario es único me dijo la presión lo que pesa esa camiseta me dijo y jugó en américa cuando ganó y jugó en nacional que fue el Sachi Escobar que lo tuve en el 91 como compañero y me decía Sachi Mario esto es otra cosa y él siendo hincha de nacional soy muy amigo de él y me decía no Mario y otros jugadores que pasaron también me decía acá la presión llegar al estadio el Campín cuando te dice la 57 es bravo eso lo decía el utilero Porra Eduardo Porra o Guardito Porra que era un personaje claro cuando jugamos ahí en la finca todos jugaban bien y me decía acá todos jugaban bien los quiero ver allá en la 57 allá en la 57 con 30 los quiero ver que me pongan a ganar premios porque allá más de uno se atusta he visto pasar mucho buenos jugadores y no han dado tenía razón Porra yo he visto muchos jugadores que han venido con muchos pergaminos y no han podido y después que dejé de jugar y he visto jugadores que venían de Argentina y otros equipos y no han podido Millonarios es un equipo histórico Mario Alcantel saluda aquí en el perdón muchos no saben la historia donde viene la jugada que yo siempre digo que el jugador que llegue yo lo tengo que sentar y tenerlo dos horas y decir a dónde está jugando en Bogotá quién jugó cómo es acá no te voy a pagar premio por estar entre los ocho te he hecho donde vos me digas que querés premio entre los ocho este mismo día te ¿cómo vas a pedir premio entre los ocho? es una obligación es una obligación vamos con saluditos vamos con saluditos de los oyentes ¿cierto Luis? sí sí señor bueno Mario de acá te pregunta Álvaro Díaz Solina desde Girardot te hace una pregunta primero dice que es un gran admirador tuyo y te pregunta que si volvieras a nacer volverías a ser futbolista totalmente totalmente amo amo no sé otra cosa que hacer un futbolista gracias a Dios y no lo sé en mi sentido de mi vida bueno Mario yo quería una cosa cuando 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 usted enfrentaba a Lionel enfrentó a Lionel cuando usted enfrentaba a Lionel bueno es una pregunta es dos preguntas la primera Lionel físicamente siempre ha sido del tamaño que es hoy en día ¿o no? sí sí bueno Lionel es que a mí me parece muy curioso el caso de Lionel porque es un jugador que su físico es ya fuerte y yo me imagino que la cancha tiene debió ser un pata brava salvaje una cosa es lo que uno ve en televisión digamoslo así y otra cosa es tenerlo frente a frente o sea disputar una bola con el hombre complicado sí pero era era muy leal Lionel Lionel no era de pegar era fuerte era leal era un jugador muy inteligente bien parado en la cancha era él él siempre trotaba tenía trotaba trotaba quizá a él le faltaba cambio de ritmo más velocidad más velocidad cambio de ritmo y saber más con la pelota pero era un jugador muy bueno muy importante para Nacional pero los jugadores más zapateros que yo vi en esa época era González Aquino Pedro Sarmiento Pimentel Germán Morales en Santa Fe Cheche Hernández no había habían algunos que te operaban te operaban bueno Freddy Rincón que me tocó enfrentarlo muchas veces Freddy Rincón era un gran porque Freddy Rincón jugaba marcaba cabeceaba hacia gol pero con Freddy Rincón teníamos una batalla porque a mí me tocaba marcarlo eran a muerte pero lo bueno de eso eran jugadores callados te metían y uno callado yo te metía callado nadie nunca había rencor eso se llamaba ser bastante hombre para el fútbol Mario salgamos un poquito del contexto esto de lo que es millonarios en este momento y hablemos un poquito de la selección Colombia ¿cómo ves a esta selección Colombia rumbo a Qatar? ¿cómo ves a esta selección Colombia que se le vienen dos partidos bastante fuertes contra Perú que no podemos dar ni un solo punto y viene el partido contra Argentina también? y yo creo Colombia no está jugando bien la gente está desconforme lleva cinco partidos sin recibir goles pero tampoco hace ha perdido un poco la esencia de lo que era el fútbol colombiano hoy Colombia juega con temor con preocupación me parece que está más pendiente del rival que de ellos mismos porque vos lo ves todos estos jugadores que están en la convocatoria y la mayoría el 90% está triunfando en Europa y llegan acá a la selección y cambian totalmente no sé cuál es el motivo no sé cuál es el motivo pero yo creo que la selección para para hacer la corta así para mí se define el viernes si va al mundial o no si pierde no va si empata y va a estar sufriendo hasta la última fecha y si gana para mí va al mundial por más que después pueda llegar a perder con Argentina que entre comillas ponele está a perder que es normal pero después tiene a Bolivia y define con Venezuela entonces yo creo que Colombia si está bien Venezuela 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 pero Venezuela Venezuela se le agranda a Colombia y Venezuela con todo respeto puede tener buenos jugadores pero Colombia tiene que sacar la casta el último partido si le gana Perú le gana Bolivia sería el colmo que haya eliminado con Venezuela pero enfrentamos un Perú que viene en alza Mario ahora si vos perdés con Perú y te toca ir a Argentina Argentina ya clasificado a pesar que no está Messi pero los jugadores que van a estar quieren estar en el mundial se están jugando el puesto el cupo entonces sería si llega a perder con Perú que no creo que pase y pierde con Argentina se viene la noche queda eliminado totalmente por eso digo que para mí el partido bisagra es el día viernes con Perú si Colombia gana yo creo que está en el mundial pero no está jugando bien no está jugando bien aparte hay jugadores que bueno salvo James que no viene no es el mismo ritmo de Europa porque allá están de vacaciones van a jugar de vacaciones porque van por plata no van por competencia después cuadrado es un jugador que en la Juventus cuántos años lleva Luis Díaz es el mejor jugador del fútbol colombiano y lo quiere todo el mundo delantero tenés entonces yo creo que hay buenos jugadores pero tienen que ser rebeldes los jugadores tienen que empezar a jugar más libre sin tanta presión porque acá tenés la hinchada a favor el estadio va a estar reventar entonces yo creo que es el momento de Colombia hacer un buen partido ganar y dejar una buena imagen porque vos sabés que siempre en todos torneos son los últimos partidos lo que la gente te ve y se queda con la imagen para poder consagrarte pero vamos a lo mismo de siempre Mario vamos a lo mismo de siempre porque la selección Colombia tiene una base hace muchísimos años pero no sé si es que pronto Reinaldo está planteando malos partidos porque Colombia se convirtió en un equipo que juega con individualidades todo el tiempo sí puede ser bueno lo que pasa que como todo cada uno tiene forma de pensar cuál puede ser el equipo yo tengo mi equipo si yo fuese Reinaldo de la mitad para arriba juego siempre el mismo equipo jugaría cuadrado por derecha con James con Díaz y el delantero que vos quieras poneme el delantero que quiera el nueve que quiera pero con esos tres juego y juego con Barrio y juego con otro volante de marca que poneme el que quiera pero yo acá acá está la diferencia cuadrado tiene que ir por estrés muy de vuelta que te mata Luis Díaz te mata por izquierda y James sin ser el James del 2014 pero James acá puede jugar libre suelto a James no lo puede tirar a la derecha como lo tiraron a Quintero porque sí cuando la tiene juega bien pero cuando no la tiene no siente en el recorrido y los reventás vos no puedes tirar a la derecha o a la izquierda James tiene que jugar libre a la derecha izquierda tiene que jugar días y cuadrados que son que van que vienen que marcan que llegan que tienen gol pienso yo por eso digo cada uno tiene su forma de pensar y vos tendrás tu equipo el otro tendrá su equipo pero yo creo que a mí se me hace muy fácil hacer la formación de Colombia yo no sé porque a veces Reynaldo se complica tanto o inventa tanto por ejemplo el último partido vos no podés jugar con con jugadores que nunca había estado en la selección como este chico de Talleres de Córdoba ¿cómo se llama? el que jugó acá en la equidad el extremo por derecha Valoyes 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 Pobrecito con todo respeto entró asustado el entorno primer partido vos no lo podés mandar la carnicería con el jugador erró un gol porque estaba asustado entonces vos tenés que jugarte lo que pasa con Millonario yo no puedo jugar con pibes porque los pibes te van a ganar partidos pero no te van a ganar clasificación ni títulos y ese día Valoyes no estaba para jugar vos a Valoyes lo tenés que ir llevando de a poquito y ver en qué partido lo puedo poner pero no lo podías poner en un partido tan determinante como fue con Ecuador una pregunta una pregunta a que entre usted y yo que no nos están viendo sino 10 mil personas pero solo entre usted y yo ¿hay Cometa ahí? no sé pero se me hace raro lo de este chico de Envigado porque yo creo que hay mejores jugadores con más experiencia y en este momento de la situación que está viviendo Colombia vos no podés llevar pibes en este momento tenés que llevar veteranos que son los que te van a sacar adelante pero yo sé que que este chico necesita partidos para poder entrar en el terreno claro yo quería hacerle una pregunta con respecto a lo que decía de los convocados ¿usted cree que Reinaldo Rueda a veces se equivoca en no convocar a jugadores de la propia liga o por querer experimentar jugadores digamos no es por decir que se llaman los jugadores que juegan en Qatar James que juegan en Qatar y no probar más aquí en la liga colombiana por ejemplo un McAllister Silva un Daniel Ruiz bueno McAllister Daniel Ruiz todavía no estaba para selección yo creo que lo que te digo vos tenés que llevar jugadores me parece que era el momento de McAllister por lo que vivió por lo que le dio al equipo por la sensación por lo que le escogieron el mejor jugador digamos era el momento estando acá en Colombia conoce lo que es el fútbol colombiano conoce el estadio de Barranquilla sabe lo que es es un jugador de experiencia vos no lo vas a tener tres años vos lo querés para estos partidos y yo creo que McAllister le hubiese servido más aún más que otros jugadores que están ahí entonces bueno es una decisión que yo no estoy de acuerdo a veces sí sabemos que los que juegan afuera son casi siempre los mejores pero no siempre por ejemplo yo no estoy de acuerdo con Uribe no estoy de acuerdo con Cuella me parece que son jugadores que no no le han dado Uribe todo el mundo habla de Uribe pero cuando juega en la selección no da no da entonces son vos tenés que cambiar entonces yo creo que McAllister podía encajar tranquilamente McAllister te puede jugar con Barrio como un doble 6 mentiroso para acompañar a James o de jugar un 4-1 con Barrio y McAllister ahí haciendo como le encaje con James con Cuadrado con Díaz con un 9 que puede ser ponerle por experiencia yo en este momento me la juego con Falcao pero era el momento era el momento pero bueno cada técnico tiene su gusto sus jugadores y bueno el que manda es Reinaldo pero yo creo que McAllister merecía estar en la selección incluso Teo Teo también debería estar en la selección por lo que quizá por lo que transmite y por lo que representa porque hace crecer a la gente es un jugador jodido en la cancha te provoca sabe manejar los tiempos y a veces en estos partidos necesitas esa clase de jugadores vos decís sí pero tiene 35 tiene 36 pero en este momento por un partido puede tener 40 es un partido no es que va a estar 3 años necesitamos ir al mundial después verás que lista manda pero se necesita clasificar sí es que la clasificatoria es una cosa o sea las clasificatorias son no sé es más fácil que la eliminatoria vos en el mundial ya está la eliminatoria tenés que clasificar y sabemos que siempre la por más que acá haya 10 países las eliminatorias más complicadas son siempre las de Sudamérica toda la vida ha sido así exacto Mario si no crees que o sea si miramos si quitamos a Bolivia y a Venezuela y de golpe a Paraguay no sé cómo esté y arriba están Brasil y Argentina quedamos los 5 que siempre jugamos las eliminatorias pero ahora está complicado por eso digo que el partido de viernes es fundamental fundamental porque no hay un enemigo directo Mario también que el tema pasa por lo mental o sea la selección Colombia lo que tú hablabas ahora o sea tú no respetas a nadie te respetas a los equipos más no le tienes miedo a nadie y uno ve que la selección Colombia sale con miedo a jugarle a Brasil a Argentina entonces uno se pone o sea yo estoy muy de acuerdo con eso yo pienso que la parte mental es fundamental porque ustedes como argentinos se enfrentan al que sea y le ganan le hacen partido pero Colombia se arruga y acá son conformistas los periodistas y dicen no sacamos un empatazo un puntazo yo pienso que eso no debería ser así ¿no crees que también es eso? lo que pasa que es un tema mental y es un tema de que porque vos hablás con los periodistas de Ecuador de Perú yo veo los los programas deportivos y hablan maravillas de Colombia pero todavía no sé todavía los jugadores no se la creen que son buenos entonces si yo juego cuadrado ¿cuánto llevas jugando en la Juventus? más de siete años y y vos vas a tenés que venir acá y cuadrado el equipo tiene que girar al entorno al nivel de cuadrado a nivel de James a nivel de Luis Díaz jugadores que tienen ya recogido que son importantes y a veces los peruanos yo lo escucho hablar y hablan con un respeto hacia Colombia que Colombia que James que cuadrado pero no los podemos quedar que me elogian pero hay que demostrarlo en la cancha y yo creo que ellos por eso digo que es importante la experiencia de ellos ellos ahora se tienen que echar el equipo al hombro de ellos no podemos esperar de qué sé yo de un muchacho de este de Envigado que lo pongan a jugar y lo salve no los va a salvar no te va a salvar te va a salvar los jugadores grandes de experiencia como te ha salvado si no hubiese estado Ospina y Colombia no hubiese clasificado porque si vos vas a analizar partido por partido Ospina siempre sale figura entonces ahí está ahí está lo que es Colombia le han llegado mucho le han llegado y por ejemplo Zapata en Atalanta la mete de cualquier lado y acá no ha podido y no sé si es presión no sé qué pero te doy el gol que se erra contra Uruguay el pase que le mete creo que Luis Díaz hacia atrás sí yo sé que no lo va a querer errar pero esa es presión quizá está en el Atalanta y la mete y ahí en Uruguay era más fácil hacerlo que errarlo y lo erró y ahí tenés dos puntos hoy quizá no estaríamos hablando de esta situación y ha pasado en los partidos contra Ecuador que pateó de varios lados y pasa por 30 centímetros ya ya él a veces no quiere ni patear porque sabe que no la mete y eso se llama ya entrar en desconfianza perder credibilidad que si pateo la gente me va a putear o vos te pensás que uno no lo piensa eso claro uno lo piensa obvio 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 de aquí hasta las 5 de la mañana de mañana porque con un personaje como Mario Vanemera uno puede hablar de fútbol toda la vida si quiere aceptarnos a hablar primero volverle a extender la invitación esta es su casa noticias siempre pues con los brazos abiertos a recibirlo nos gustaría mucho que fuera comentarista nuestro en un partido sería muy muy chévere tenerlo pues para tener sus aportes y su sabiduría y que nos acompañara en un partido por favor se puede comunicar con Gianfranco cuando quiera y aquí estamos con los brazos abiertos porque no contra la ciudad y a que nos a que nos acompañe en la transmisión vamos al estadio Mario el día que usted quiera aquí no es sino que nos diga y aquí estamos con los brazos abiertos para recibirlo segundo decir a la gente que nos acompañó en la transmisión a nuestros oyentes que muchas gracias por estar pendientes de este programa nos extendimos ahí un ratico más para que Mario nos contara sus experiencias basado en la experiencia su conocimiento su sabiduría muchas gracias Mario por de verdad por estar con nosotros Emilio por aceptar esta invitación Giancarlo señor a ver una última una última una última para Mario con toda sinceridad Mario dime cuál va a ser el futuro de millonarios para ti para mí la única solución que tiene millonarios es que venda yo le pido no ni a Serpa ni a Camacho le pido al señor Jose que venda porque si no vendemos vamos a terminar muy mal porque vos fijate todos los proyectos que ellos presentan que hicieron un proyecto hasta el 2025 en ningún momento nombran que millonario hay que ser campeón que hay que entrar los cuadrangulares que hay que pasar dos fases de libertadores y estamos hablando de millonario yo siempre digo el torneo pasado el que hizo una campaña extraordinaria es Pereira sí aplaudilo a Pereira eso son campañas pero el millonario no campaña buena no sirve millonario tiene que salir campeón tiene que traer jugadores de jerarquía tiene que traer jugadores categoría para ganar no solamente el título nacional sino la copa libertadores que es lo que el hincha está esperando hace rato invertir en jugadores yo no digo la culpa no son de los jugadores que vienen la culpa son de los que los contratan ¿quién no quiere venir a millonario? todo el mundo quiere venir a millonario pero yo la única solución que veo que este señor venda porque la hinchada está mamada la hinchada está fastidiosa la gente se amarga todos los años se amargan lo amarga después lo ponemos contentillo con uno o dos partidos porque llegamos pero como uno como hincha el hincha de millonario es tan grande que lo único que le interesa es ser campeón pero lo hemos vuelto tan conformista que con poquito que con un poquito ahí un subtítulo no eso duele más yo no puedo perder un título de local no puedo perder un título de local por más que sea Tolima ganando uno a cero no puedo perder es verdad no puedo perder bueno muchas gracias y la gente yo estoy muy caliente con Duque estoy muy caliente con Arango porque Arango todo el mundo los hincha qué lindo Chicho bienvenido a la selección a mí que me importa Arango si se entregó en Tolima se entregó se hizo echar y los perjudicó acá a la final pero la gente es tan tan inocente que no sabe cómo puede ser que te vas a echar en una final y después que lo mismo que Duque pesando el escudo de millonario y va al rival donde la gente millonario está dolida porque uno tiene que respetar al hincha uno tiene que respetar al hincha porque nosotros los hinchas peleamos hacemos fuerza para que el equipo pierda el otro equipo pierda esto siempre lo mismo eso hacen con nosotros está en el estadio haciendo fuerza o mostrándose para que lo contraten y escucho las declaraciones que hace y eso es ser un falso porque al hincha le duele al hincha le duele qué tal que yo el día de mañana primero no me van a llamar pero qué tal que yo esté hablando así y mañana me voy a dirigir nacional jamás con respeto y respeto a la institución nacional pero no lo puedo hacer porque sería una traición hacia la gente es lo mismo que si me voy a Santa Cruz sería una traición y eso queda mal para un futbolista y yo creo que Duque no necesitaba hacer eso me parece que Duque no necesitaba porque Duque podía haber jugado en otro equipo pero a veces vos tenés que pensar en el hincha porque bueno Mario una vez estoy equivocado pero nos dice acá un oyente nos dice Mario buenas noches y a la mesa de trabajo Mario usted no puede hablar con Gamero y le puede mostrar los videos cuando usted jugaba al millonario es fuerte ¿está bueno? hace rato que no hablé con Gamero antes hablaba todos los días estamos un poco distanciados estamos un poco distanciados obviamente él está metido en su equipo todos los días debe tener su inconveniente pero antes te soy sincero me tomaba café todos los días pero ahora hace rato que no me hablo porque él está metido en su cuento bueno algunas declaraciones que he hecho no le ha gustado yo sé que no le ha gustado pero bueno ¿qué hacemos? yo soy así Mario Mario ¿qué le parece? si de pronto ya Carlos es que lo que le digo no vamos a terminar nunca no 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 por eso a eso iba yo a eso iba yo y es una invitación a Mario porque tenemos muchos temas más que hablar con él para una segunda recocha le parece Mario si nos acompaña otro programa invitemos a Mario a que esté con nosotros comentando el equipo el partido del Fluminense cuando Millonarios esté en Brasil ahí está tenemos esa invitación y ahí tenemos todo el espacio para hablar después del partido y todo si Mario quiere está súper bienvenido listo listo antes de decir que hay una niña que está ahí loca Jenny Vélez que si usted se le diría a ser presidente de Millos Mario y como que qué te parece sabes cómo es he hecho a todo cambio todo de verdad cambio todo la directiva cambio todo porque porque me duele lo que está pasando porque soy hincha me criaron acá me educaron me enseñaron a ganar y me duele que Millonario esté en esta situación porque yo siempre digo que Millonario es la marca más grande que hay en el país Millonario se paga solo 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 se paga se puede endeudar y se paga solo la gente lo paga nunca fallamos nunca la gente siempre está ahí siempre está ahí entonces me duele que pensemos como un equipo chico porque yo que estoy en la chica todo el día no peleo no peleo pero discuto con la gente con los hinchas contrario no pero bien cada uno defiende su equipo y a veces digo llego a la conclusión que le digo ¿sabes qué? tenés razón pero como queremos tanto al equipo como yo quiero al equipo porque yo quiero que el Millonario vuelva a ser el más grande el de más título el que gane una copa Libertadores el que vaya a torneo pero estamos haciendo todo mal y eso me duele y eso me duele y voy a seguir peleando para que vendan porque porque estos señores están acabando con el equipo esta es una esta es una ventana abierta Mario aquí siempre bienvenido ya estamos en la previa de Libertadores que hace rato que no estábamos entonces aprovechémosla que ya estamos ahí y que el equipo pues tenemos todos la fe juntos y todas las ganas y las buenas intenciones de hacer todo bien muchachos muchas gracias a Mario muchas gracias a Nelson a Giancarlo a Gianfranco a David Gianfranco y David son los refuerzos los que venían de las inferiores porque David estamos vendiendo 5 millones de dólares para que se lo quiera llevar y a Franco vale 400 mil pesos entonces así es la cosa una cajita de dólares por Gianfranco como presidente y director técnico del equipo señores muchas gracias a todos de verdad gracias Mario muchas gracias a todos muchas gracias abrazo muchachos abrazo muchas gracias Mario muchas gracias señores muchas gracias oyentes muchísimas gracias por acompañarnos vale chao y a todos gracias por otra transmisión nos vemos en la próxima un saludo también para ayer Díaz Cristina Ortiz está Janie está Darwin bueno a todos muchas gracias y ahora sí hasta pronto